Hola a todos, espero se encuentren muy 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 bien. Bien, ya estamos a jueves, jueves 28 de mayo del 2020 y esta sesión corresponde ya a la clase número 25 de la semana correspondiente del 25 al 29 de mayo del 2020. En ella vamos a estar abordando las asignaturas de español y de matemáticas bajo los siguientes objetivos de aprendizaje. Comenzando con geografía. En geografía debemos de distinguir la participación económica de las entidades federativas en México y otro tema que abarcaremos será en español lecturas. Algo pues que vamos a disfrutar. Bueno, en la parte disfruto bastante, bastante, bastante esta fabulosa historia de El Quijote de la Mancha. En este caso, pues bueno, estaremos trabajando la lectura y comprensión de textos literarios. Entonces, vaya a cierre con esta situación. Entonces, vamos a iniciar, ¿sale? Comenzando entonces en geografía, como ya se indicó, en esta sesión haremos un breve análisis sobre cuál es la participación económica de las entidades federativas en México. Es decir, cuál es el aporte a la economía del país, ¿sale? Recordemos que estamos en la conformación de una nación, pero a partir de, pues, la soberanía de los estados de la república, ¿ok? Bueno, vamos a empezar primeramente. Les invito a leer esta carta, una carta que Mario Pech, Mario Pech, ¿ok? Pech en maya significa garrapata. Aquí le dicen chatilla, creo garrapata también. Y esta carta se la envía a Donahí, a la princesa amada, aunque vaya, vaya encuentro por acá, ¿verdad? De Mario Pech con la princesa Donahí. Bueno, en donde le platica que se encuentra en casa de su abuelo, de visita a un poblado llamado Tijosuco, en medio de la selva. Lugar que se encuentra en medio de la selva Tijosuco, Quintana Roo. Ok, dice, ¿cómo estás Donahí? Me llamo Mario Pech. Vivo en Cancún, Quintana Roo, pero ahora estoy con mis papás y mi hermano de visita en casa de mis abuelos. En un poblado llamado Tijosuco, de construcciones antiguas, en medio de la selva, vinimos a la fiesta del elote, que es una tradición en la que participa todo el pueblo. A mi abuelo le gusta trabajar en la milpa, pero dice mi mamá que apenas le alcanza para alimentarse. Incluso, pocas veces come carne. Por eso, les invitamos a vivir con nosotros, pero no quieren venir porque les gusta mucho su pueblo. Que, como dice mi mamá, aunque es pequeño, es muy bello y lo habita gente muy trabajadora. Mi papá trabaja en un restaurante en Cancún, como jefe de meseros, pero dice que no le alcanza lo que gana. Vivimos en una casa que compró con los ahorros del Infonavit. Está chiquita, pero es nuestra. Los fines de semana, mi mamá nos lleva a la playa. Es muy bonita. Espero que algún día puedas venir. Te envío una foto del mar de Cancún y otra del acuario. Ok, muy bien. Plaza en la isla de Cancún, donde se encuentra este bonito acuario. Muy bien, pues bueno, es una carta. Si nos pusimos a ver algo conmovedora. Este tema es bastante interesante. Ojalá que por ahí se encuentren padres de familia también. Porque pues tiene que ver con una situación de una realidad a la que todos nos enfrentamos. ¿Verdad? Que tiene que ver con el aporte familiar y cómo nosotros de una u otra forma contribuimos también a la conformación de nuestro país a partir de nuestros ingresos, el gasto que también nosotros realizamos. Y a la vez, cómo cada uno de los estados pues contribuye a la conformación de un patrimonio nacional. Bueno, en razón a esto podemos ver que hay familias que cuentan con lo necesario para vivir bien. Pero pues hay muchas otras que viven todavía y que carecen de lo indispensable. En este sentido, pues esta situación la podemos nosotros constatar también acá en nuestra propia comunidad. Que hay personas que pues bueno, tienen un ingreso en un sentido pues algo estable. Pero hay personas que viven al día al día, es decir, que no tienen una economía fija y que pues carecen de los medios, que carecen de tierras, que carecen de algún otro apoyo que les pueda garantizar o que puedan tener un medio sustentable para poder estar y para poder vivir. Y vaya a las necesidades que nosotros presentamos en la comunidad y la y lo que tenemos como comunidad, como pueblo. Esta situación se manifiesta a lo largo también del país, desafortunadamente. Ahora bien, lo que tenemos que ver en este caso, pues bueno, como los diversos y la economía doméstica, las familias, pues uno de los principales agentes de consumo. Cada familia dedica una buena parte de sus recursos económicos a comprar bienes y servicios para cubrir sus necesidades. La economía doméstica genera movimiento bajo la situación en la que nos encontramos actualmente. Pues la economía, aunque nosotros tengamos ingreso, esta situación hace que toda la economía nacional se detenga, puesto de que el dinero no se encuentra circulando. La moneda no está circulando a nivel nacional y esto provoca pues que algunas personas pues tengan una baja en sus ingresos y es entonces donde viene justamente esto que esperemos que no suceda y que algunos aseguran que es algo inevitable, que es la recesión económica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un recorte a la economía nacional y por lo tanto esto afectaría porque viene un recorte tanto a los salarios como al nivel de ingresos y como también en lo que tiene que ver con el nivel de los pagos de los salarios mínimos, que es como nos medimos como país y como economía nacional. Muy bien, bueno, ahora si tuviéramos nosotros que hacer una lista de los bienes y servicios que necesitamos en casa con los cuales contamos, debemos considerar que en primer lugar un bien son todas aquellas posesiones que nuestra familia o que nosotros hemos adquirido a partir de la realización de una actividad económica. Es decir, los bienes son nuestras posesiones, lo que hemos comprado con las ganancias del trabajo que nosotros efectuamos a raíz de la labor que estamos realizando y de esta forma pues algo que se recomienda hacer es que todas las familias sí deberíamos tener una educación financiera. Es decir, saber qué tipo de bienes estamos adquiriendo porque hay productos que se devalúan fácilmente y que a lo mejor en un momento dado cuando nosotros lo adquirimos pues costaba una buena cantidad, pero al cabo de los años estos productos van perdiendo su valor. Es decir, ese tipo de bienes son pasajeros, su costo es variable, su precio, su valor es muy variable y no nos conviene. Entonces, una educación financiera sirve para que nosotros calculemos el total de nuestros ingresos y nuestros egresos económicos de tal forma que nosotros podamos favorecer un ahorro. Por ejemplo, vamos a ver, yo les comentaba que estoy llevando un pequeño curso de una educación financiera y en esa pues les puedo presentar por ejemplo algo que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, una persona que diga pues yo tengo un salario mensual o un ingreso fijo, vamos a calcular un ingreso fijo al mes, si eres jornalero, si eres campesino, pero tienes una ganancia. Debes tratar de calcular cuál es tu ingreso, un ingreso más o menos fijo que tienes al mes. Pongamos que por ingreso fijo recibas aproximadamente por tus ventas o por lo que hagas un cálculo unos cuatro mil pesos al mes. Ok, pongamos esa cantidad. Bueno, ahora, pero que también en este sentido pues no contemos con algún bono porque no trabajamos una empresa, pero recibimos algún apoyo gubernamental en nuestra familia. Supongamos que por apoyo gubernamental nos estén dando pues unos dos mil pesos cada dos meses, lo que equivaldría a unos mil pesos al mes. Entonces, eso ya sería otra cantidad que nosotros tendríamos como nuestro ingreso total. Es decir, ya aquí ya tendríamos esos mil pesos representan el 20 por ciento del total de nuestros ingresos y esos 80, esos cuatro mil pesos representan el 80 por ciento de nuestros ingresos. No tenemos otro tipo de ingresos, no hay honorarios, no hay nada de esto. Ahora, calculemos. En total yo tengo un ingreso de cinco mil pesos al mes aproximadamente. Quizás haya meses que haya más, quizás hayan meses que haya menos. Ahora, por ejemplo, tengo gastos y por ejemplo de mi pago de luz. Híjoles, pues pagamos mucho. Supongamos que pagamos unos 600 pesos de luz. Pongamos que aparte de eso, pues nosotros tenemos que hacer el pago del servicio del agua. Bueno, pagamos 35 pesos al mes del servicio del agua. Perdón, vamos a ponerle acá pago de servicio de agua. Ok, pago del servicio del agua, que son 35 pesos. Y pongamos que tenemos gastos escolares y que estos gastos escolares, pues de 10 pesitos en 10 pesitos o de 15 pesitos en 15 pesitos, pues nos van haciendo una suma quizás de unos 200 pesos al mes. Y como nos vamos dando cuenta, a este total le vamos restando y pues hasta ahorita con las cuentas que llevamos nos va quedando una cantidad de 4,165. ¿Tenemos más egresos? Sí, indudablemente. Tenemos, por ejemplo, gastos en alimentación. Algo que pocas familias hacen es tener un gasto seguro en, por ejemplo, tener previsto una cantidad para servicios médicos. Y muchas familias no lo hacen. ¿Cuánto podríamos disponer de esa cantidad que yo recibo al mes? ¿Cuánto yo debo de tener en un fondo de ahorro para servicios médicos? ¿Cuánto yo ya sé que me voy a gastar en escuela para que, de una u otra forma, yo vaya favoreciendo un tipo de ahorro? Es una educación financiera que todos deberíamos tener en casa, ¿ok? Si ustedes gustan, yo les puedo compartir este formato o pueden armar ustedes simplemente una tablita y calcular cuál es su ingreso total al mes. Ustedes lo calculen y luego hagan toda esa serie de desgloses de gastitos que van teniendo y aguas. Porque si la suma de gastos excede a lo que les ingresa, eso significa que no estamos haciendo bien nuestras cuentas y que tenemos o bien que buscar nuevos ingresos o bien tratar de gastar menos, ¿ok? Para no caer en un endeudamiento, ¿ok? Ese es un tipo de información que podríamos nosotros manejar para tratar de llevar unas finanzas un poco más sanas y que en un futuro no tengamos algún tipo de problema que debamos de algún crédito o que tengamos que recurrir a ellos precisamente, ¿sale? Bueno, ahora bien, en este sentido con lo que yo les estoy comentando, también deberíamos de ir realizando nosotros un plan, un plan en el cual pues también ir favoreciendo de una u otra forma este ahorro precisamente. Para conocer un poquito más acerca de este tema del que estamos hablando, de cuánto ganan y en qué lo gastan y estamos hablando tanto de nosotros como familia como también a nivel estado, a nivel entidad, yo les sugiero que realicen una lectura de la página 141 y 142 de su libro de geografía. Ahora bien, una vez que ustedes hagan esa pequeña lectura, de una forma rápida les voy a comentar algunas actividades para que tengan un conocimiento un poquito general acerca de la situación en la cual nos encontramos más o menos en promedio como país, ¿ok? Y esto sería ya para un cierre de actividades. Esta lectura, pues bueno, es muy recomendable para que ustedes pues conozcan un poquito más acerca de estos temas y se familiaricen con esa situación de bienes, de servicios y de todo lo demás. Pero la actividad, revolviendo la actividad que yo les sugiero que realicen en casa, es que analicen, analicen este tema y vamos a ver, por ejemplo, ¿ok? Vamos a ver un pequeño cálculo en este sentido. Tenemos por acá esta actividad, vamos a analizarla. Dice, el abuelo de Mario recibe un ingreso mensual aproximado de dos mil veinte pesos que comparte únicamente con la abuela. Gasta aproximadamente mil pesos en alimentos durante un mes, quinientos pesos en gastos de salud, lo que les decía, y trescientos cincuenta en transporte. Es que tenemos que prever todos los pequeños gastos que nosotros hacemos aproximadamente en un mes. Es una forma de llevar unas finanzas sanas, ¿ok? Aunque nosotros digamos es que a veces nos va bien o a veces bueno, pero haz un cálculo aproximado de un ingreso que tú piensas que es más o menos seguro que tengas al mes y a partir de él que dirijas los gastos o que también pues puedas ir buscando una forma de obtener más ingresos que puedan contribuir a tu familia de tal forma que te favorezca un pequeño ahorro. Ok, ahora vamos a calcular, dice, ¿cuánto ahorra? Y luego tenemos la imagen, bueno aquí vemos que los datos que aparecen acá no concuerdan, yo pienso que por ahí hay un error, pero bueno, eso lo estaremos revisando si es que es un pequeño error ahí con lo que la información viene a pie de foto. La otra dice, ahora observa lo que recibe mensualmente el papá de Mario y los gastos que tiene, bueno, dice que el papá de Mario tiene un ingreso de cinco salarios mínimos, cinco salarios mínimos lo están calculando en aproximadamente, este, en este caso, dice ocho mil cien pesos, ¿ok? Bueno, para esta situación de los salarios mínimos estos varían en nuestro país, en el norte del país, por ejemplo, me parece que el salario mínimo está calculado en ciento cincuenta y cinco pesos para la parte de la frontera y para el resto en lo que toca también ya lo que tiene que ver con nosotros, un salario mínimo equivale a ciento veinticinco pesos. ¿Y qué representa un salario mínimo? Bueno, de acuerdo a la ley, dice que esos ciento veinticinco pesos que equivalen a un salario mínimo sirven para que nosotros podamos resolver nuestros gastos de alimentación, podamos solventar los gastos que tenemos en casa, que podamos tener ratos de esparcimiento y que aparte podamos favorecer un pequeño ahorro. Dice la ley que esos ciento veinticinco pesos nos alcanzan perfectamente como familia para que nosotros podamos vivir y tener una vida, pues, decorosa o como la merecemos, ¿verdad? Bueno, ya me imagino por ahí se las reacciones en casita, pero este es lo que nos plantea y analicemos entonces. Vamos a hacer las pequeñas cuentas, aunque sean un poquito ficticios que nos maneja acá, pero vamos a hacerlas. Dice, ¿cuánto ahorra? Bueno, pues veamos, haciendo ya estas pequeñas cuentas, si nosotros tuviéramos que hacer esa situación, pues, tendríamos lo siguiente, ¿ok? El abuelo de los dos mil veinte le vamos a restar el total, juntando los gastos en alimentación, los gastos en servicios de salud y los gastos en transporte, hace un total de mil ochocientos cincuenta pesos, que restados a los dos mil veinte le está quedando un ahorro de ciento setenta pesos, mientras que el papá de Mario, pues, tiene unos gastitos un poquito más fuertes, de los ocho mil cien pesos que recibe, él gasta en total seis mil cuatrocientos pesos, él dice que en alimentos gasta aproximadamente al mes mil ochocientos, que paga una vivienda que está rentando posiblemente, o a lo mejor le están descontando alguna casa del Infonavit, o algún otro servicio, dos mil doscientos pesos, en salud tiene un cálculo de gastos de seiscientos pesos, y en transporte mil pesos. Bueno, entonces, en todo eso y contando los gastos en educación, que tiene dos hijos y que gasta solamente ochocientos pesitos en educación al mes por sus hijos, entonces le queda un ahorro de mil setecientos pesos, es lo que nosotros tenemos ahí. Muy bien, ahora, este, aunque pues bueno, las, en esta situación, lo que sí podemos mencionar, es que hay entidades con muy, muy elevado, con un muy alto ingreso nacional, pero también hay otras entidades en las cuales, pues, tienen un bajo. Vamos a compararlo, por ejemplo, en esta pequeña tabla de información que tenemos acá, y ahí viene algo de lo que debemos de estar realizando, y dice que nosotros debemos de elaborar primeramente un collage sobre la desigualdad en el desarrollo económico del país, es la actividad que nos están sugiriendo realizar acá, ¿ok? Bueno, ¿qué cosa tendríamos que hacer? Bueno, ahí nos maneja una información, nos manejan ciertos niveles, por ejemplo, la Ciudad de México tiene un muy alto, muy alto nivel de ingreso económico, las familias, pues, en promedio tienen un buen ingreso económico, dice acá, y ahorita vamos a hablar de las estadísticas, y Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, tienen un alto nivel económico, y por ahí vamos a localizar a nuestro fabuloso estado de Oaxaca, que tiene un muy bajo nivel de ingreso económico, ¿ok? Como es Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Entonces, a partir de esta situación, ustedes van a elaborar un collage en el cual, desde su forma de ver, representen estas enormes desigualdades que pueden existir en el país entre los lugares que tienen un muy buen nivel económico y los lugares que tienen un alto, un medio, un medio, un medio bajo o muy bajo nivel de ingreso económico, ¿ok? Es decir, ¿cómo imaginan que sea la vida de un lugar en donde tengan una economía muy alta? ¿Cómo serán sus casas, sus escuelas, los espacios recreativos que tengan? ¿Cómo es la vida en los lugares que tienen un lugar de ingreso económico medio? ¿Cómo serán estos lugares que nos mencionan con un ingreso económico muy, muy bajo? A partir de eso, un collage, pues, un collage tiene que ver con una reunión de imágenes colocadas de tal manera que, a partir de ellas, nosotros tratemos de expresar en un sentido dado algo. En este caso, la forma de vida que tienen, a partir del nivel económico que tienen las personas, sus ingresos económicos, de lo que estamos hablando, ahí, justamente. Muy bien. Bueno, pues bien, una vez que ustedes ya tengan listo su collage de imágenes en el que estén representando, como ustedes imaginan, que viven las personas que tienen un nivel muy económico, un ingreso económico muy alto, un nivel alto de ingreso económico, nivel medio, nivel bajo, nivel muy bajo. ¿Cómo lo imaginan? Represéntalo con diversas imágenes. ¿Ok? Hagan un pequeño collage. ¿Ok? Es decir, lo pueden hacer con recortes de periódicos, con fotografías, con telas, incluso con dibujos o con objetos que ustedes encuentren. Pueden hacerlo. Es una actividad que sugiero que hagan. Lo pueden representar en un pedazo de cartulina, si es que lo tienen, sino en una hoja blanca, hagan esa pequeña actividad. Y cuando lo tengan listo, pasen al mapa de México que se encuentra en la página 193 de su libro de geografía y lo van a colorear de acuerdo a la simbología que tenemos acá. ¿Ok? Ahí nos muestran los colores que debemos estar representando las entidades. ¿Ok? Que tienen un muy alto, alto, medio, bajo, medio. Y recordemos que las entidades las encontramos en esta tablita que acabamos de ver. Ahí, situada también en su libro de geografía. ¿Sale? Es lo que tendrían ustedes que estar haciendo estas dos actividades por parte de geografía. ¿Ok? Pero si hubiera alguna pequeña duda, pues bueno, coméntala y la estaríamos resolviendo. ¿Ok? En sí, pues esta parte de geografía tiene que ver bastante con, como ya lo vimos, tiene cierta importancia. Y lo que yo les mencionaba justamente de esta cuestión de las estadísticas, es que las estadísticas para calcular el ingreso económico de un lugar, pues pueden ser falsas. Vamos a imaginar, vamos a imaginar una situación. Supongamos que donde yo vivo, ¿Ok? En la cuadrita en la que yo estoy. Mi vecino tiene dos carros. ¿Ok? El año pasado se acaba de comprar uno y este año se compró otro carro. Entonces tiene dos carros. Y supongamos que el vecino que tengo hacia el lado norte, ¿Ok? Que colinda conmigo en Isolar en el lado norte, pues tiene una camioneta y aparte tiene un coche también. Y aparte con ellos vive su hijo y también tiene su coche en total. Bueno, entre el vecino y mi otro vecino, pues ya van cinco coches que tienen acá. ¿Ok? Y supongamos que tengo otro vecino por acá en el lado oeste que tiene también su coche. Pues ya van seis coches. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, en promedio, las personas que vivimos en este cuadra, tenemos dos coches cada uno. ¿Ok? Aunque yo no tenga ninguno, pero las estadísticas dicen que en promedio cada uno de nosotros tiene dos coches. Y por eso decimos que el nivel económico, cuando lo podemos calcular a partir de la información como nos muestra en esta tabla, pues no siempre es cierta. Porque a lo mejor habrá una persona que tenga una buena economía, pero pues es mentira que esa persona va a repartir su dinero entre los que vivimos alrededor de él. ¿Ok? Y es por eso que las estadísticas, pues se calculan y dicen, bueno, pues en promedio el nivel que tenemos acá es muy alto. Cuando, pues eso, pues es mentira. ¿Por qué? Porque así como hay personas que en ese lugar tienen un alto nivel económico, no sabemos cuántas personas se encuentran así en ese lugar. Quizás nada más se da una sola persona que vive muy, muy, muy bien. Pero al sacar el promedio y decir, bueno, si se repartiera el dinero tocará tanto, pero como no se reparte, pues ahí tenemos el detalle, ¿verdad? Es esa situación que tenemos en cuanto a la economía. ¿Sale? Y pues ahora sí vamos a pasar a este temazo que me encanta bastante y hablar del mundo de Don Quijote. Para mí, el Quijote de la Mancha es un personaje que me ha traído grandes enseñanzas. De hecho, lo tengo por acá, a ese pequeño personaje que tenemos ahí. Siempre ha estado por acá, muy cerquita de mí. ¿Y por qué? Porque yo lo considero un personaje de grandes enseñanzas que modificó también el mundo de la literatura. que Miguel de Cervantes, a partir de este personaje de Alonso Quijano, pues nos trae esta situación entre saber si en verdad, pues debemos de considerar a esta persona como un loco o realmente era el más cuerdo de todos los que se encontraban ahí, aunque los demás se reían de él. Pero pues bueno, su historia es muy, muy, este, muy apasionada, sin lugar a dudas. Es un, lo repito, es una de mis lecturas favoritas, ya lo he expresado en muchas, en muchas veces. Se trata de un relato polifónico y para hablar de la polifonía, pues bueno, en la literatura, la polifonía, para decirlo en pocas palabras, pues es la concurrencia de varias voces de distintos personajes en una escena. Y en cada capítulo de Don Quijote vamos a ver que todos los personajes que aparecen tienen cierta participación en cierto, en el momento en que aparecen y tienen también su importancia. Hasta los molinos de viento tienen su importancia en la historia, hasta los perros tienen su importancia en la historia, hasta las casas del pueblo tienen sus personas y esos que no son personajes. Y cada uno de ellos tiene su relevancia dentro de la historia. Vamos a ver un pequeño resumen de esta historia para comentarlo, básicamente. Para comenzar, Alonso Quijano es un hidalgo pobre de la mancha, que de tanto leer novelas de caballería, pues acaba enloqueciendo y creyéndose un caballero andante, nombrándose a sí mismo, pues como Don Quijote de la mancha. Ya, no sabemos si esto de de Quijote lo sacó por su quijada, su enorme pronunciada quijada, o dónde, pero bueno, el de la mancha, porque pues era el lugar del cual él vivía, en una región de España, la más conocida como la mancha, ¿ok? Y un hidalgo en aquel tiempo era el nombre con el cual se solían referir las personas a quienes eran o tenían ciertos dotes de generosidad, eran personas muy nobles. Y pues bueno, por esa situación es que a Don Quijote se le conoce también como el ingenioso hidalgo. Las intenciones del personaje del Quijote de la mancha, pues son ayudar a los pobres desfavorecidos, lograr el amor de la supuesta Dulcinea del Toboso, que no era en realidad sino una campesina, era una molinera que trabajaba justamente ahí con Sancho, con Sancho Panza, y su nombre no era Dulcinea ni era de ningún reino del Toboso, sino que su nombre era Aldonza Lorenzo y pues era una molinera, ¿ok? La primera salida la hace solo pero regresa en poco tiempo a casa y es cuando decide nombrar a Sancho Panza como su empleado, su empleado. Y pues cuando le ofrece el hombre de hacer grandes andanzas, recorrer el mundo, hacer grandes hazañas para ayudar a los más favorecidos, pero que todas aquellas riquezas que logren quitarles, aquellos seres malvados, se las serán entregadas a él y Don Quijote le promete hacerlo cónsul incluso de alguna tierra y tener sus propios territorios. Y pues Sancho Panza termina creyéndole y acompaña en sus aventuras al Quijote de la mancha, ¿ok? Se hace nombrar su escudero. Juntos realizan una segunda salida en la que ya viven más aventuras y en donde esta situación pues ocurre cuando se enfrentan a los famosos molinos de viento. Don Quijote pues los confunde con un ejército de gigantes y cuando se enfrenta a ellos pues va a su primer batalla épica donde el escudero Sancho Panza pues se le queda mirando y le dice Señor, ¿qué va a hacer usted? Atacar a esos enormes gigantes que vienen en nuestra conta. ¿No los ve Sancho? Y Sancho dice, yo lo único que veo, mi señor, son unos molinos de viento. Deje usted eso, se vaya a hacer daño. Y pues sabemos las consecuencias que tuvo en esa situación. Bueno, entonces, Don Quijote pues tiene más de una disputa, de pleitos con un conde viscaíno y entre otras situaciones incluso en sus aventuras no solamente se enfrentó con molinos de viento sino que llegó a enfrentarse también con leones. Finalmente, y tras hacer una penitencia en el bosque, pues aquí viene el zaparcita un poquito ya más triste, ¿verdad? Don Quijote mientras se encontraba en el bosque es capturado por un cura y el barbero de su pueblo, lo llevan a fuerza, lo hacen regresar a su casa, lo enjaulan y tras ser engañado por esa dichosa princesa micomicona, bueno, le dicen que lo requerían para un servicio, ese engañado lo llevan a besos, cae en esa situación, regresa y ahí es cuando Don Quijote sueña mil maravillas, sueña con el rebusno de Sancho Panza y para finalizar la derrota de Don Quijote, ¿cómo termina esta historia? Pues bueno, Don Quijote se enfrenta a su acérrimo enemigo, el caballero de la blanca luna, pierde la batalla y al perder Don Quijote se siente derrotado, decide volver a su casa y donde tras adquirir de nuevo la cordura, pues finalmente muere, muere el Quijote de la mancha. Antes de morir, recuerda pues esa última situación que lo estaba terminando de llevar nuevamente a la locura, cuando ve como sus empleados, sus amas de casa, comienzan a quemar todos, todos sus libros porque culpaban a los libros de la locura de Don Quijote, ¿verdad? Bueno, pasando a la parte de esta situación, Don Quijote en realidad lo que hacía Miguel de Cervantes pues era criticar a la literatura de aquel tiempo, ¿ok? Y lo podemos ver en estas pequeñas frases. ¿Por qué decimos a la literatura de ese tiempo? Porque en aquel tiempo había cierto romance con las literaturas de los caballeros, los ponían y pues prácticamente ya era una monotonía, novela tras novelas de las que salían. Lo vemos en las frases, en las críticas que hace Don Quijote de la mancha. Dice así, porque la escritura desatada de estos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria, que la épica también puede escribirse en prosa como en verso. Luego también menciona otra de sus magníficas frases, no refranes, sino magníficas frases, acá en donde hace esa crítica justamente a las obras literarias de su tiempo y a esto lo hace dentro de la obra. Miguel de Cervantes dice, las historias fingidas tanto tienen de buenas y de deleitables cuando se llegan a la verdad, a la semejanza de ella, y las verdaderas tanto son mejores cuando son más verdaderas. Estas son algunas de las enseñanzas y de las críticas que hace dentro de su obra Miguel de Cervantes a través de su personaje del Quijote y a partir de ahí es cuando este estilo de escribir novela, de escribir cuentos, cambia. Es decir, el Quijote de la Mancha es un parteaguas en la literatura. ¿Ok? Rompe con ese estilo que venía desarrollándose hasta el momento de las obras de caballería y a partir de ese momento se empiezan a tomar otros estilos. Es decir, decían, ya es que ya hay suficientes obras de caballería, ya no queremos cuentos de caballería. Entonces, Miguel de Cervantes a partir de su obra, a partir de, a su vez, ridiculizar, pero también dejar grandes enseñanzas, escribe esta obra maestra de El Quijote de la Mancha. Para terminar esta situación, el trabajito, la sugerencia de trabajo que les dejo en primer lugar, uno, es que ustedes lean esta adaptación de la historia de Don Quijote llamada El Mundo de Don Quijote, lo van a encontrar en su libro de español lecturas de la página 148 a la 155 y una vez que lo hayan terminado de leer, resuelvan estas pequeñas preguntitas que les voy a hacer llegar también a partir del mensaje de texto. Algunas son de comprensión literal, es decir, que es al razonamiento que nosotros lleguemos de la lectura, tal y cual estemos realizando. Por ejemplo, ¿de qué se trata principalmente el texto? Y dos, ¿cuáles son los hechos más importantes? Esto lo podemos obtener a partir de la lectura que realicemos. Unas preguntas que hago como de inferencia, es decir, que ustedes traten de expresar lo que comprenden de la obra, es, ¿qué significado posee la palabra en barullo que aparece en el texto? Y, ¿qué cuestiones que tú conoces es posible relacionar con el tema tratado por el texto? Tanto la tres como la pregunta cuatro ya son situaciones que quedan de forma inferencial, es decir, del modo en que ustedes lo hayan comprendido. Y finalmente, en el número cinco, pues ya viene una pregunta de mayor razonamiento en donde ustedes les pido que traten de explicar cuál sería para ustedes el propósito del autor, cuál es el propósito del autor con esta fantástica obra. Muy bien, pues bueno, después de haber abordado estos dos contenidos tanto el de geografía como el de español lecturas, yo espero que les agrade mucho el momento cuando realicen la lectura de Quijote de la Mancha y que hagan los ejercicios que les estoy recomendando, platíquenos con familia, es muy saludable hacerlo, eso de tener una educación financiera nunca está de más y pues bueno, yo dejo hasta acá esta sesión, tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento en que hayan visto este video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!